Jenny Saville es una pintora inglesa, miembro de los John British Artists, conocida por sus impactantes obras de la nueva figuración, en la que plantea que reflexionemos sobre la percepción que tenemos de nuestros propios cuerpos dentro de una sociedad en la que se nos ha impuesto unos cánones de belleza prácticamente imposibles de alcanzar. La temática de Saville son mujeres colosales, vistas desde puntos de vista y perspectivas muy incómodas, que nos hace una pintura muy cruda y nos hace que pensemos en qué es la belleza.